Este mensaje es para todos los fans que esperan la nueva serie de Sonic exclusiva de Netflix Y es que lamentablemente no son muy buenas noticias que digamos Les paso contexto En el video anterior hablé de un tema muy relevante sobre Sonic Prime Ya que se mostró nueva información muy buena sobre esta nueva serie Un trailer que opinión personal fue un 10 de 10 Pero junto con este nuevo trailer se reveló una noticia la cual no sé si sea muy buena que digamos Esta serie se sabe que tendrá para su primera temporada 24 capítulos Pero por temas que aún se desconocen estos no se estrenarán todos en diciembre Sino que esta nueva serie cuando se estrene oficialmente solamente tendrá 8 capítulos ¡No! ¡Maldición! El resto no estarán disponibles aún Esto en sí no es del todo malo Ya que gracias a esto la serie nos durará un poco más que un mes Seguramente para inicios de 2023 se estrenarán el resto de episodios de Sonic Prime Por lo que no te preocupes Algo similar le ocurrió a otras series de Netflix como el show de Cuphead Así que en general no deberíamos preocuparnos por todo esto Mientras Sonic Prime tenga un buen apoyo como este video Yo creo que la serie saldrá completamente Bueno eso sería todo Pero antes de que te vayas te estaré dejando este video Sobre el próximo nuevo juego de Sonic Que no te puedes perder ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!